Y bienvenidos de nuevo a Consejos Time for English. Amba Rada, a través de Facebook, me pregunta cómo se usa Get, ya que tiene muchos usos y a ver si los puedo explicar. Claro que sí, Amba, y excelente pregunta. Vamos a ver, Get se usa en muchísimas ocasiones. Una de ellas es Coger, o para los latinoamericanos, Agarrar, ¿no? Pues vamos a ver, Coger, voy a coger un taxi, por ejemplo, I'm going to get a taxi, voy a coger, voy a agarrar un taxi, por ejemplo. También está Recibir, por ejemplo, What did you get for your birthday? What did you get for your birthday? Que has recibido para tu cumpleaños, es decir, que te han regalado para tu cumpleaños. También este caso y también el de comprar. Por ejemplo, What are you getting your mother for Christmas? What are you getting your mother for Christmas? ¿Qué vas a regalar a tu madre para Navidad? Es otro uso de Get. También está en los famosos Phrasal Verbs. When do you get up? When do you get up? ¿A qué hora te levantas? Fijaos que es presente simple porque es la hora a la que te levantas habitualmente, normalmente. Así que, at what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Y también, por ejemplo, te apetece un café y dices I'm going to get a coffee. Que vas a pedir un café, vas a comprar un café. I'm going to get a coffee. ¿No? Voy a pedir un café. Y después está To get dressed. I'm going to get dressed. Voy a vestirme. Many people like to get drunk. Many people like to get drunk. A mucha gente le gusta emborracharse. Otro uso de Get. Y también el cambio de estado. Por ejemplo, I'm getting married in June. I'm getting married in June. Me caso en junio. Me voy a casar en junio. Y también está refrescando. It's getting cold. It's getting cold. Está refrescando. Está haciendo frío. I'm going to get a jacket. Voy a coger. Voy a agarrar una chaqueta. Así que, de forma resumida, ya que después hay muchísimos otros phrasal verbs, etc. Pero esto diría yo que os puede ayudar a tener una idea general. Y creo que contesta tu pregunta. Así que encantada con todas tus preguntas y todas las preguntas que me hacéis a través de Facebook. Así que gracias y no os preocupéis. Cada lunes más y mejor. Aquí, en el blog de Amanda.com ¡Gracias!